Hola, ¿cómo están? Soy Julia Inés Calzada y esta es la Escuela de la Vida. Bienvenidos. Pues, estoy muy contenta de informarles que el Instituto Mexicano de la Competitividad acaba de publicar recientemente el índice de competitividad en cuanto a elegir carrera. Esto es, ¿qué profesiones son las mejor remuneradas y en dónde debemos estudiarlas? Las universidades públicas tienen un nivel académico muy alto en comparación con las universidades patito que pues nos cuestan y la verdad es que no tienen el nivel académico deseado. Lo que nos recomiendan es que pongamos nuestra atención en las carreras que tienen un futuro económico global es decir, que se están desarrollando en todos los países. Carreras como finanzas, actuaría, estadística son muy bien remuneradas y corremos menor riesgo de no tener trabajo cuando salgamos de la escuela. No nos vayamos por las carreras más comunes y que ya están saturadas como administración de empresas, derecho, contaduría. Estas carreras tienen muchísima demanda y además no hay trabajo para la gente. Otra cosa que nos recomiendan es empezar a trabajar cuanto antes. No te esperes a salir de la universidad o de la carrera técnica. Combina tus estudios siempre con la práctica. Y bueno, les quiero hablar también de este libro. Se llama Mitos Cimentadas de la Economía Mexicana y es de Jacques Rogozinski. Él es un experto en crecimiento económico y a la fecha es el director de Nacional Financiera. Pero respecto a esto de elegir carrera, nos habla en la página 104 que no podemos ser cualquier cosa. Es decir, no podemos dedicarnos a lo que nuestro deseo nos impulse. Él nos habla de la importancia de entender el mercado laboral y replegarnos, es decir, ajustarnos, a lo que hay como oferta y demanda económica. Así es que les digo que por favor sigan estos dos consejos principales. Entrar a la página comparacarreras.org y comprar y leer este libro de Jacques Rogozinski que nos habla de muchos temas importantísimos para tener una carrera exitosa y generar una economía estable en nuestro país. Yo soy Julia Inés Calzada. Ya saben que si quieren una consulta personalizada sobre estos y otros temas me pueden escribir a juliainez.com.mx Quiero agradecer a Canal 40, a la Revista Central y a todas las personas que participan en la creación de estos videoblogs. Estoy para servirles. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!